Bienvenida a Pedro Carrizo y a Graciela Caballero, miembros de la Asamblea de Docentes Riojanos Lucha. Ellos en el día de ayer realizaron una marcha aquí en Chilecito que tuvo también su réplica en la Plaza 25 de Mayo de La Rioja Capital. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la radio, a la televisión. Bueno, ya habíamos conversado hace un par de meses, no hace tanto, de lo difícil que ha sido este año para todo el sector educativo. No solamente para los docentes, sino también para los alumnos. ¿Qué se estuvo desarrollando en el día de ayer y cuál era el reclamo puntual? Bueno, en el día de ayer estuvimos en una marcha de antorcha que se había resuelto en la 39 Asamblea de Docentes Riojanos en Lucha, que venimos realizando en forma virtual. Entonces estuvimos cumpliendo esa actividad acá en Chilecito, en medio de la lluvia, en la Plaza Caudillo Federal a las 20 horas. Fue una marcha que tuvo una convocatoria para nosotros interesante, porque estuvieron varios docentes que siempre estamos en la lucha acá en Chilecito. Entonces, bueno, pudimos, en esta situación de pandemia, como que es la primera vez que nos permite encontrarnos un poco más, digamos. Pero, bueno, y aparte se realizaron en Chepes también una concentración, que es donde la lluvia fue más intensa. Y por ahí tenemos algunas fotos donde los docentes que están bajo una carpa. Y después en la Rioja Capital también hubo docentes que se concentraron. Y, bueno, el reclamo principal es que estamos llegando a fin de año sin haber tenido una recomposición salarial y que esta siquiera, no podríamos poner ni siquiera en juego este tema de poder llegar al tema de lo que se perdió por la inflación. Sino que alguna recomposición salarial estamos hablando. Pero también quería comentar que en el mismo momento en que nosotros estábamos haciendo la movilización, en la ciudad capital, uno de los gremios de los docentes, que es AMEP, dirigido por Rogelio de Leonardi, firmaba un acuerdo con el gobierno provincial, totalmente a espalda de los docentes riojanos, con una suma que es prácticamente inexistente porque sería lo mismo que se ha aprobado en la paritaria docente nacional y que ha sido firmada a espalda de todos los docentes del país sin ningún tipo de consulta. Entonces, también nos encontramos con esa noticia que ya a esta altura de la vida, del año, de la carrera docente, no nos sorprende de que la burocracia de Rogelio de Leonardi haya realizado semejante acción, traicionando nuevamente la lucha de los docentes y los reclamos de los docentes y fundamentalmente la necesidad de los docentes. Pero además también hay un reclamo por parte de ANP que me parece que también es una quita hacia el derecho que uno tiene de huelga y de sindicalizarse, que es este punto que casi monopoliza el derecho a participar de paritarios solamente porque ellos tendrían la personería jurídica para hacerlo. Sí, sí. Hay que tener mucho cuidado, digamos, con eso porque en realidad hay un problema de fondo que nosotros desde la Asamblea lo hemos analizado muy bien y de que es en realidad una cortina de humo para llegar justamente a diciembre, un momento donde los docentes ya estamos terminando con las actividades de este año, no del ciclo lectivo. Estarían terminando si fuera un año normal. Claro, por eso, exactamente. Por eso aclaro que el fin de año y no del ciclo lectivo porque es una cosa rarísima, porque termina el año que viene, pero que han aprovechado esta oportunidad para primero garantizar que durante todo el año no hubo aumento salarial para los docentes, es decir, con este verso de la pelea, de quién estaba en paritaria, quién no estaba, llegamos a diciembre con un aumento que vamos a cobrar supuestamente en enero, es decir, que pasamos el año sin cobrar ninguna recomposición salarial y que tiene que ver con un acuerdo que ya habían tenido los sindicatos, el gobierno provincial con el gobierno nacional y el ministro de Educación Trota que convocó a la paritaria docente nacional el día 30 de noviembre. Es decir, que acá uno se da cuenta que ya había un acuerdo entre las burocracias sindicales que son kirchneristas, que son de Alberto Fernández, con el gobierno provincial y el gobierno nacional para llegar a esta situación en base a los compromisos que ellos tienen, que quedó muy evidente con el tema de los jubilados, con el pago de la deuda externa, el pago del Fondo Monetario Internacional y garantizar el dinero para eso y no para los trabajadores en general y específicamente para los docentes. Así que eso es lo que quedó demostrado. Pero nosotros estamos efectivamente en contra de esta monopolización de Rogelio de Leonardi porque hay una gran desindicalización de la docencia y el que más fuerte sufre este impacto es justamente AMP y por lo tanto él no representa, él digo por Rogelio de Leonardi porque él se arroga personalmente en el sindicato. No tiene la representación de todos los docentes. No tiene la representación y el apoyo. A mí me gustaría, si pudiéramos hacer una evaluación de cuál es la situación de los docentes en este momento ante la completa incertidumbre de no saber cuándo termina realmente el ciclo lectivo, cuándo terminan sus actividades laborales porque también está la situación de los estudiantes ante esta incertidumbre donde supuestamente las clases terminaban el 30 de noviembre, que muchos habían hecho el cierre con toda la incertidumbre y todo el estrés que este año generó y siguen enviando PDFs para los alumnos y los docentes siguen llenando planidad. Me gustaría si podríamos hacer una evaluación de eso para que la audiencia también lo conozca. No, bueno, la evaluación básicamente es esto de encontrarnos todos en la misma situación de incertidumbre, como vos lo decís. Porque la realidad es que continuamente están llegando resoluciones sobre resoluciones y bueno, es generalizado esto de no saber cómo sigue. Creo que a todos nos sorprendió toda esta situación de decir, bueno, el año termina el año que viene, o sea, el ciclo lectivo termina el año que viene y bueno, y esto que va como cambiando y van diciendo, cada vez van agregando más cosas confusas, porque llegan documentos súper confusos entonces nosotros los docentes no sabemos cómo completarlos y obviamente eso implica y repercute en el chico, ¿no? Porque también tenés que seguir pidiendo cosas porque tenés que seguir completando papeles y bueno, la verdad que es terrible porque sentimos la misma angustia creo que todos chicos, padres, docentes así que, bueno, es un... si tenemos que hacer realmente este año un análisis va a ser muy triste terminarlo y va a ser terrible cómo va a empezar el año que viene, ¿no? Porque todavía tenemos que supuestamente hacer actividades y proyectos para poder incorporar a la cantidad de niños que no pudieron conectarse porque esa es una realidad y es uno de los pedidos que nosotros hicimos durante todo el año y que desgraciadamente fue parece que fuimos los únicos que lo hacíamos porque los gremios que por ahí tuvieron oportunidad o llegada de sentarse aunque sea en alguna mesa virtual con el ministro no lo hicieron ¿qué fue esto de la conectividad? nosotros sabemos que la mayoría de nuestros alumnos no se han conectado porque realmente costó muchísimo y cuesta muchísimo el internet cuesta tener los dispositivos porque no se dieron hay escuelas que sabemos que los tienen porque todos sabemos que están en las primarias los carritos, los famosos carritos con las computadoras y no se priorizó tal vez por una cuestión obviamente de la política del ministerio de entregar esos dispositivos a muchos de los alumnos que no tuvieron cómo conectarse bueno, y todos esos chicos van a sufrir el año que viene esto de un trabajo doble porque van a tener que ponerse diríamos más o menos en concordancia con los chicos que sí pudieron conectarse eso evidencia también una gran desigualdad social en la región como vos bien decías del acceso a la conectividad a los dispositivos al tiempo para conectarse porque yo imagino que una familia de 4 o 5 integrantes con niños que cursan primaria y tienen que compartir el mismo dispositivo los horarios de clase no son los mismos los contenidos no son los mismos la capacidad del dispositivo no es la misma para recibir y enviar evidencias todo el tiempo no me imagino lo de los docentes que tienen que recibir evidencia de 30, 60, 120 alumnos o más seguro yo trabajo con 200 alumnos así que vos imagínate y soy profesor de lengua que tenemos la mayor concentración hay docentes que tienen 3 horas o tienen 2 y tienen que muchos más alumnos que los que tengo yo pero hace pocas horas o no sé si anoche o última hora se conocieron los datos de la UCA donde muestra primero que los adolescentes de cada 10 adolescentes 6 son pobres y los índices de pobreza en los niños han superado el 65% es decir que nosotros tenemos cursos de 10 alumnos 7 alumnos son pobres ¿cómo podemos exigirle nosotros que prioricen la conectividad de internet prioricen el tema de nosotros por eso decimos hay un esfuerzo enorme de la familia enorme enorme insuperable creo yo porque han privilegiado por ahí sabemos de algunos padres que nos han hablado el hecho de cargar crédito al teléfono a tener para comer ese día pero eso llega un momento en que es insostenible es absolutamente insostenible porque puede tener toda la buena voluntad pero llega un momento que vos tenés que privilegiar el comer que al cargarle al celular entonces este fue un reclamo muy fuerte nuestro en todo el año en todo el año lo hemos remarcado nosotros hemos presentado 600 firmas de docentes de toda la provincia pidiendo una reunión con el ministro Martínez para explicar esta situación no fuimos escuchados presentamos notas al intendente de Chilecito al intendente de Famatina al intendente de la capital a de Chepes no hemos tenido absolutamente ninguna respuesta por lo que una de las cosas que hicimos ayer en la marcha fue justamente repudiar esto que hacen todos los gobernantes salir en las redes sociales en los medios como en una situación de normalidad de la educación virtual cuando esto no es así y hay un montón de problemas que había que resolver y ha acentuado en forma muy aguda la desigualdad social como vos decís muy promulgada ustedes que están en este contacto directo con los estudiantes en general en todo el año ¿cuál ha sido el índice de ausentismo y los principales problemas que han visto de sus estudiantes? sí yo en mis clases por ejemplo en alguna escuela donde tengo 35 alumnos 5 se conectaban por whatsapp que es el medio donde uno tiene mayor conectividad entonces uno plantea y bueno después hay estas cosas de los 5 los que en realidad estaban respondiendo o estaban haciendo las actividades eran 3 con suerte y esta es la situación general que yo tengo hay escuelas donde directamente la conectividad de los chicos fue nula hemos tenido que recurrir al tema de material impreso que por ahí se tenía algunas actividades que no corresponden con los contenidos que nosotros teníamos que enseñar por ejemplo en ese año en ese curso que tenían que ver con contenidos más generales como por ejemplo en mi caso comprensión lectora producción escrita pero no en otros contenidos específicos de mi materia entonces la conectividad ha sido obviamente cuando uno justamente esta mañana pensaba yo trabajo en escuelas de los distritos y trabajo en escuelas acá del centro de Chiquecito esta desigualdad se nota mucho más porque en las escuelas de los distritos en las escuelas más periféricas la conectividad es mucho menor en las escuelas de acá del centro es como es mucho mucho más constante digamos en ti esto o sea hay una desigualdad social que ya venía siendo reflejada en las escuelas a las que asisten por distintas condiciones pero se ha agudizado con esto de chicos que directamente te dicen lo que vos también decías somos cuatro a mí me toca el celular a tal hora o mi papá viene de trabajar a tal hora o a mí se privilegia los mismos padres ahora en estos últimos días que estamos teniendo una catarata de de mensajes de mensajes profe que le debo profe que me falta profe todas estas cosas los mismos padres te mandan el mensaje yo estuve trabajando le decían ahora le puedo dar el celular le puedo permitir esto los fines de semana nosotros teníamos un chiquito que decía que los fines de semana iba a la casa del abuelo y que ahí tenía conectividad o sea que en toda la semana nada no podía conectar no entonces vos ves que no es falta de voluntad es falta de recursos y eso es lo que se pidió y se exigió todo el año y eso falta también estrategias desde los sectores que pueden tomar las decisiones que son los sectores del Estado los sectores del gobierno faltan estrategias que sean menos burocráticas y más sencillas y humanas para llegar a cada caso particular que yo entiendo que es difícil porque cada caso particular es un mundo y estamos hablando de un montón de particularidades pero faltan esas estrategias y se ve esa evidencia ahora a mí me gustaría saber si ustedes tienen una aproximación a lo que será el 2021 donde sabemos que la presencialidad por lo menos no creo que sea de una no creo que en marzo tengamos a todos los alumnos en las escuelas nuevamente el ministerio mandó una resolución en la cual está dividido en tres etapas la primera etapa que era el de aislamiento donde las clases eran en forma virtual una segunda etapa que empezaba en septiembre acá vemos la improvisación empezaba en septiembre donde se iba a combinar la virtualidad y la presencialidad que duraba hasta diciembre y el año que viene se continuaba en el mismo ciclo lectivo con una tercera etapa donde se iba a acentuar la presencialidad a esta altura sabemos que no ocurrió lo de la segunda etapa tuvimos en la virtualidad todo este segundo periodo y en la tercera etapa que es la del año que viene vamos a tener esta combinación de lo presencial con lo virtual en grupos en grupos reducidos en grupos reducidos por lo tanto en la escuela donde tenemos más asignamientos por ejemplo hay una escuela como la escuela polivalente donde hay cursos de 40 alumnos los grupos se van a dividir en 5 en 5 y aparte le vas a tener que dar lo virtual lo cual se multiplica la tarea docente en números infinitos sobre lo que vamos a tener que afrontar el año que viene con estos dobles mecanismos creo que por eso también esta incertidumbre de que el gobierno no sabe cómo solucionar porque no ha construido una sola aula hace años ya pero en este año donde se sabía que el año que viene iba a ser necesario no se construyó ninguna aula no se aprobó ningún desdoblamiento de cursos que fueron requeridos antes de la pandemia por lo tanto esta incertidumbre de las planillas de lo que vamos a hacer tiene que ver con que no se han solucionado los problemas para volver a la presencialidad entonces vamos a estar en incertidumbre el año que viene por ejemplo hay chicos que vuelven a mediados de febrero y otro grupo de chicos que vuelven en marzo son las últimas resoluciones que hemos leído ahora cuando volvamos van a tener que volver a reorganizar todo el sistema porque nos vamos a encontrar con esta situación como hace un docente que tiene 42 horas que trabaja en 40 horas que trabaja en 6 7 escuelas en la secundaria o 2 en la primaria para dividir un curso en distintos grupos la virtualidad la presencialidad como lo hace nosotros estamos planteando esto de que tiene que abrirse ya un padrón para nombrar docentes que acompañen docentes que están en el curso en el caso del que decide la presencialidad que lo acompañe en la virtualidad nosotros tenemos un alto número de docentes desocupados en chilecitos justamente o sea que tenemos esa posibilidad pero el gobierno no lo está haciendo a eso iba cuando digo la falta de estrategia hacia un pensamiento más humano acerca de lo que realmente es la tarea docente el docente antes de la pandemia no solamente hacía un trabajo en el aula sino también desde su casa incluso fines de semana que van más allá de solamente corregir exámenes y llenar este planillo entonces de eso hay que ser consciente ahora con la virtualidad tenemos docentes que han tenido que aprender sobre la marcha cómo manejar el tema de la virtualidad cómo crear contenido para los diferentes dispositivos porque no todo es igual cosas que se han vuelto muy difíciles y volviendo a lo que será el retorno a clases en 2021 ninguno puede dar nada por seguro porque ninguno sabe cómo avanzará la pandemia vemos los casos de Europa Italia Francia España donde ya habían iniciado las clases y tuvieron que retroceder por un nuevo avance de la pandemia entonces a nivel mundial se nota mucho esta tensión y esta crisis sí es muy importante cuando uno compara estos países europeos por ahí tienen otra realidad o sea yo no puedo comprar una escuela de La Rioja con una escuela de Finlandia por ejemplo además que tienen otra realidad que demográficamente tienen menos cantidades de población joven exactamente por eso digo cuando uno compara en estas situaciones de pandemia es un dato muy importante porque acá digamos en aulas de acá del centro las escuelas del centro están súper pobladas súper pobladas hay escuelas que no están en condiciones para recibir la cantidad de chicos que reciben pero no podemos dejar a los chicos también sin el acceso a la educación el acceso es gratuito pero después todo lo que viene después no es tan gratuito sí, sí no es gratuito el internet en esto que comentabas vos de la falta de estrategia nosotros sabemos que haya convenios de acuerdo que sean firmados con empresas telefónicas particulares en la provincia obteniendo más beneficios de lo que tienen imagínate tienen las empresas que dan internet en la provincia tienen un mercado cautivo prácticamente del todo el universo de la provincia de La Rioja porque todas las familias están obligadas a tener internet para poder mantener la educación pues imagínate la cantidad de dinero que están haciendo estas empresas y sin embargo el gobierno firma acuerdos beneficiando a las mismas empresas en vez de obligarlo no sé a que les civilicen y brinden un servicio como corresponde y en términos económicos donde las familias puedan acceder digamos yo pienso que tiene que ser absolutamente gratuito pero ni siquiera se garantizó que dieran una tarifa para las familias que tienen alumnos para los chicos una cosa que uno pensaría fácilmente digamos no es que no hay que tener una mente de gran para poder hacer algunas cosas según la constitución nacional el estado provincial tiene que garantizar o sea una de las cosas que tiene que garantizar es el acceso por lo menos a la educación primaria por último ya para ir terminando me gustaría saber qué otras actividades tienen planeadas desde la asamblea de acá a lo que queda del año que son días bueno en realidad nosotros todo lo que nosotros vamos viendo o haciendo tiene que ver con estas asambleas virtuales que tenemos hoy precisamente a las 9 de la noche tenemos la próxima asamblea para analizar un poco cómo fue la medida de ayer y ver los próximos pasos a seguir lo importante creo que es lo que nosotros rescatamos es uno de los primeros años creo que hemos llegado hasta este mes bueno sin ninguna respuesta desgraciadamente pero con la unión de los docentes y como dijo Pedro no solamente los docentes de Chilecito sino de La Rioja de Chepes y de un montón de lugares que se siguen conectando y siguen expectantes a ver qué decisiones se toman en estas asambleas que son abiertas que todos pueden participar que todos opinan todos proponen y de dónde salen las medidas como las que tuvimos ayer y hasta el día de hoy la asamblea mantiene hasta las 21 horas tenemos esta resolución de seguir con el apagón virtual no hacer entrega de planillas ni de informes hasta tanto no se nos dé respuesta a nuestros reclamos porque nosotros seguimos organizados porque esto mismo que estuvimos charlando porque la incertidumbre sobre febrero la incertidumbre sobre marzo sigue estando presente por todo lo que dijimos y esto creo que esta situación ha permitido que las docencias riojanas se conectaran a nivel provincial nosotros sabemos que intención del gobierno y los sindicatos de intentar dividir a la docencia en distintos sectores o sea tratar de dividir de esa forma de departamento bueno la asamblea de docentes riojanas unido lo que permitió es unir estos reclamos así que bueno nuestra idea es profundizar la organización profundizar la lucha y por eso los invitamos a la asamblea esta noche a las 21 horas en Chepes creo que lo iban a hacer hoy a la mañana bueno en distintos lugares pero bueno en cada en cada lugar llamamos a los docentes justamente a organizarse en forma autoconvocada para superar las burocracias y las trabas que nos impone y poder debatir un plan de lucha y una salida a toda esta situación caótica a la que nos han hecho ingresar estos gobiernos ineficientes incapaces que han privilegiado otras otras medidas en vez de garantizar la educación pública y gratuita bueno les agradezco muchísimo por su presencia hoy al aire les deseo lo mejor para su reclamo plena solidaridad porque sé lo que es la labor docente como hija de docente así que no puedo estar fuera al bargen de este reclamo estoy con sus convicciones y bueno todo lo mejor para lo que queda ya del año y esperemos que el año que viene lo inician con sus demandas respondidas como corresponde muchas gracias estuvimos hablando con